En este inicio de actualización de datos de Alianza País en cinco provincias del Ecuador, también fue oportuno el criterio de varios alcaldes de la provincia del Guayas, quienes acudieron a actualizar sus datos. Estamos cumpliendo con un deber ciudadano, ya que somos gente responsable y queremos con esto aportar hacia la revolución y que todos los demás adherentes se sumen a esta carnetización. Actualizando los datos y teniendo una nueva credencial, también yo creo que entrando en la era tecnológica, ya que se tienen todas las herramientas de comunicación para cada uno de los adherentes. Así es, ratificando hoy nuevamente el compromiso y la ideología política con el movimiento Alianza País y a la vez aquí, como soldados de la Revolución Ciudadana, inscribiéndonos para tener nuestro carnet. Bueno, una vez más ratifico el estar siempre al lado y aprobando todo el trabajo que viene realizando nuestro querido presidente. Todos ellos confirmaron su participación en esta tienda política por la transformación que se viene dando en el país. Se va a consolidar el proceso que ya viene desarrollándose en el país y lo vamos a seguir fortaleciendo a todas las autoridades y todos los militantes. Así estamos renovando porque estamos comenzando ya en la lucha para seguir el proyecto de la Revolución Ciudadana junto a nuestro presidente Rafael Correa. Gracias a Dios en nuestro cantón hay un buen respaldo a nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana porque han llegado muchas obras. Pero por supuesto, ratificando nuestro apoyo Alianza País por ese momento histórico que nos dieron en poder participar en las elecciones pasadas, volver a ser reelectos de nuestros cantones. Y así las cosas, con esta actualización de datos de Alianza País se busca seguir consolidándose como la única fuerza política del Ecuador. Un proceso muy importante para el fortalecimiento de Alianza País en la cual felicito a todos los alcaldes, a todos los concejales. Por eso, cuantas veces haya que afiliarse, hay que afiliarse a País. Aquí también estoy afiliando a mis compañeros concejales que ganaron también junto conmigo y de esa manera volver más fuerte, más sólida la estructura del país. Desde Guayaquil, provincia del Guayas, Filemón Macías, Televisión Manavita. Gracias. 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 Gracias.